Pues estábamos revisando el informe que publican ustedes en Amnistía y me gustaría preguntarle, ¿cómo ven ustedes la situación de México? ¿Se ha agudizado? Digo, las cifras son más altas, ¿no? De desapariciones, de feminicidios. ¿Cómo ven ustedes? ¿Se está agudizando? Parece que es imparable a lo mejor estas violaciones a los derechos humanos aquí en el país. Bueno, creo que tal vez lo que habría que señalar es que en 2021, nosotras tenemos ya 50 años, justamente en 2021 cumplimos 50 años de presencia de Amnistía Internacional en México y lo que podemos observar es que durante estos 50 años hemos estado documentando diferentes violaciones a derechos humanos, pero sí podríamos decir que en la última década, por lo menos, hay una constante en las violaciones a derechos humanos que estamos documentando y formando año con año y que en efecto algunas de estas violaciones a derechos humanos están presentando un incremento en la última década. El tema de las personas desaparecidas, por ejemplo, continúa aumentando desde hace por lo menos 10 años, el número de asesinatos de mujeres, como señalas, ha venido aumentando en la última década. Las cifras de impunidad en la década, las cifras de impunidad en el país, por lo contrario, no se detienen. De manera que lo que creo que sí podríamos señalar es que México se encuentra en una aguda crisis de derechos humanos desde hace alrededor de una década, un poquito más de una década, unos 15 años, y que todavía no estamos en un momento en un momento en que podamos decir que estamos superando esa crisis de derechos humanos. Ok. ¿A qué podemos atribuir esta situación, maestra? ¿Qué es lo que nos lleva a que pues sigan creciendo estos problemas? Sí. Yo creo que hay varios factores que son importantes de tomar en cuenta en el contexto de las violaciones a derechos humanos que nosotras documentamos en el informe. Una tiene que ver con la impunidad, es decir, lo que comentaba ahora es que México tiene una de las cifras de impunidad más altas del mundo, ¿no? 98 de cada 100 delitos queda impune, y el tema con la impunidad es que la impunidad brinda un mensaje a quienes cometen delitos de que, bueno, no va a pasar nada. No va a pasar nada si cometemos delitos. Y entonces, desafortunadamente, nosotros podemos ver que en el país hemos, algunas autoridades han caído como en la tentación punitiva, diría yo, de estar buscando incrementar las penas, por ejemplo, cuando si no resolvemos el problema de la impunidad, las penas pueden ser lo altas o lo bajas que queramos, que no hay una sanción a lo responsable. Entonces, tenemos un serio problema en el sistema de procuración de justicia en México, y ese problema, digamos, tiene muchas décadas sin resolverse. Es decir, el Estado mexicano sigue siendo un Estado con muchas ineficiencias para investigar los delitos, y para investigar particularmente, por ejemplo, delitos como la desaparición, delitos como los feminicidios, delitos como las violaciones a derechos humanos, como uso de la fuerza, tortura, sigue siendo muy deficiente el Estado mexicano para investigar y sancionar esos delitos. Y el otro gran elemento, me parece que es la otra pata, digamos, de esta crisis, es que tenemos políticas de prevención realmente precarias. Es decir, en este país no se previene tampoco el delito. Por un lado, por ejemplo, si hablamos de violencia contra las mujeres, tenemos unas políticas preventivas que son bastante precarias, a pesar de que México tiene compromisos internacionales desde hace varias décadas, que derivan en que se sigan cometiendo los delitos de violencia contra las mujeres, y estos no se sancionan, ¿no? Entonces, esas dos patas, por un lado la prevención y por otro lado la procuración, son realmente débiles en el país. Podemos hablar también de las políticas de prevención, por ejemplo, de la delincuencia, o las políticas de prevención de la tortura, por ejemplo, siguen siendo sumamente débiles. Y entonces, si no tenemos políticas de prevención fuertes y tampoco un sistema de procuración de justicia, pues se continúan dando. Y debo decirlo de esta manera, desafortunadamente lo que tenemos entonces es un incremento en el número de violaciones a derechos humanos, que también empieza a saturar los sistemas porque no tenemos servicios de prevención. Entonces, todo es atención y atención. Ok. Entonces, también, pues nos estamos viendo rebasados también en este aspecto de, pues, atender o hacer frente a estas violaciones de derechos humanos. Yo diría que sí. Yo diría que desafortunadamente las instituciones que el Estado mexicano ha creado, algunas de ellas en cumplimiento de muchos de los tratados, algunas de las instituciones que se han creado, están francamente rebasadas. Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, el Mecanismo Federal de Protección de Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, claramente, es una política pública, yo diríamos, desde las organizaciones de la sociedad civil, que va en el camino correcto para defender a las personas que tienen ataques. Pero, claro, son tantas las personas que tienen ataques y se requiere una política ya de carácter preventivo y entonces el mecanismo efectivamente está rebasado. Y lo que vemos es que aún personas que son beneficiarias del mecanismo viven ataques y muchas de ellas son asesinadas. Y esto no quiere decir que el mecanismo no sirva, pero sí que está rebasado por una realidad que es mucho mayor, digamos, por unos riesgos que son mucho mayores que los que puede atender esta política pública. Maestra, ahorita que mencionaba justamente a periodistas, me gustaría preguntarle, en el informe mencionan siete asesinatos, ¿no? En 2021, pues este año empezamos muy mal también en este tema. ¿Esto enciende las alertas de que hay más riesgo para quienes ejercemos este trabajo? Totalmente, totalmente. Bueno, siete personas, periodistas asesinadas en 2021 y para el día de hoy, espero que el día de mañana sea igual, ocho periodistas ya han sido asesinadas en menos de tres meses. Es decir, ya superamos la cita del año pasado. Sin ninguna duda, esto muestra que México es un país de altísimo riesgo para ejercer el periodismo y que el Estado mexicano no está logrando garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las personas que ejercen el periodismo en México. Y yo quisiera señalar en este sentido también que vemos con muchísima preocupación. por un lado, por supuesto, los riesgos que están enfrentando las personas que gesten el periodismo y las personas que gestemos la defensa de derechos humanos, pero también vemos como sumamente, con muchísima preocupación, una narrativa presidencial que desconoce ese riesgo. Y este es un elemento que creo que es importante aclarar porque no estamos diciendo nosotros desde Amnistía Internacional ni ninguna organización está diciendo que estas personas son asesinadas por agentes del Estado. Pero el Estado sí tiene responsabilidad porque la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas que habitamos en este país es responsabilidad del Estado. Entonces, el Estado sí tiene responsabilidades. Y además, consideramos que esta narrativa que se ha instalado, particularmente desde la Presidencia de la República, de atacar a la prensa, a los medios de comunicación, a las personas que ejercen el periodismo de manera separada, a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas que defienden, por ejemplo, tierra y territorio, o que se oponen a algunas decisiones concretas de gobierno, esta narrativa de ataques genera un clima de hostilidad hacia todos esos grupos que de alguna manera también parece hacer permisiva los ataques que recibimos todos esos grupos. Entonces, no es solamente, digamos, una narrativa que nos guste o nos disguste, es que es una narrativa que está generando un clima de hostilidad hacia estos grupos y que hace un ambiente permisivo a los ataques. Ok. Maestri, en el caso de los defensores de derechos humanos, pues mencionan, hay al menos tres que desaparecieron el año pasado. En este año, ¿cómo va esta situación? Y si me pudiera contar también un poco si se han visto afectados por este tema, sobre todo los que se dedican a temas de ambiente o de defensa de las tierras, con todos estos proyectos, ¿no? También del gobierno que cruzan por muchas zonas protegidas. Sí. Bueno, en este sentido también señalar, México, junto con Colombia, son los dos países de mayor riesgo para... en donde las personas defensoras, particularmente de tierra y territorio, reciben mayores ataques y en donde es el segundo país con mayor cantidad de personas defensores de tierra y territorio asesinadas. Es un país de alto riesgo también para defender la tierra y el territorio. Y en este sentido, aquí también se mezclan riesgos, digamos, de diferentes agentes, ¿no? Hay amenazas de agentes del Estado en algunos casos. También hay amenazas de grupos probablemente vinculados al crimen organizado en donde las... digamos que compiten en el territorio, quienes defienden la tierra y el territorio y quienes quieren usar esas tierras para actividades vinculadas al crimen organizado. Y tenemos grandes espacios del territorio nacional en donde el Estado no tiene control del territorio. Voy a decir un caso que nosotros conocemos muy bien, que es el de Colorado de la Virgen en Chihuahua, en la tierra tarahumara. Amis Internacional ha documentado ahí el asesinato de varias personas. Este año fue asesinado otra persona de la familia Valdenegro. La comunidad Colorado de la Virgen, una gran parte de la familia de Julián Carrillo está en Chihuahua y no puede retornar a Colorado de la Virgen porque ese es un territorio que el Estado no controla, ¿no? Y que está en manos del crimen organizado y las personas que están ahí viven un fuertísimo riesgo de ser atacadas y asesinadas. Y esto se inscribe también en un contexto en donde las personas que defienden tierra y territorio pueden recibir ataques, como digo, de grupos, digamos, al margen de lo legal, pero en donde también estamos observando con mucha preocupación, que hay una narrativa también que les ataca y que incluso les denomina pseudoambientalistas cuando en este país las personas defensoras de tierra y territorio tienen más de dos décadas de estar defendiendo sus espacios. Entonces, cuando preguntan dónde estaban las personas, pues estaban en su tierra defendiendo su territorio cuando estaban vivas. Y nos preocupa en este sentido también este señalamiento constante de que oponerse a una obra, por ejemplo, el Tren Maya, implica ser oposición del gobierno. Y no, eso no implica ser oposición del gobierno, implica oponerse a una obra. Quisiera señalar que también vemos con preocupación que estas grandes obras, proyectos de este gobierno, además están siendo desarrolladas por fuerzas militares, por la Guardia Nacional y las corporaciones militares, en particular el Ejército, lo cual también le imprime otra característica o le agrega al proceso de militarización de la vida pública, que también es un elemento que vemos con mucha preocupación y que se fortaleció durante 2021. Ok, maestra, con todo lo que comentamos, ¿ve usted voluntad de parte de las autoridades para frenar estas violaciones a los derechos humanos para también apoyar a las víctimas de alguna manera, evitar que se sigan cometiendo, que haya reparación del daño? Yo creo que el Estado mexicano en algunas instituciones ha tenido, digamos, expresa su interés por detener algunas de las violaciones a derechos humanos, por trabajar en la reparación del daño. Este interés todavía no está llegando a salvar la vida de las personas y tampoco se ha logrado, digamos, cubrir la deuda que tiene el Estado mexicano con las víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos en este país. Hay instituciones y hay un aparato normativo, o sea, tenemos legislación e instituciones que están a cargo de eso que no necesariamente logran, como decíamos antes, atender la fuertísima demanda. pero sí vemos en algunas autoridades, en algunas más que en otras tal vez, digamos, la disposición para trabajar con las organizaciones. Creemos que es muy importante eso sí, que esta disposición se muestre en todos los espacios, ¿no? A veces es un poco complejo, te lo digo, como directora de una organización de la sociedad civil, es un poco complejo hablar con una autoridad que sí tiene disposición, por ejemplo, nosotras hace un par de semanas hicimos entregas de unos archivos que teníamos de personas desaparecidas a la Comisión Nacional de Búsqueda y fue un encuesto muy productivo de las organizaciones de la sociedad civil como Amistia Internacional siempre hemos estado dispuestas a trabajar con gobierno, pero por otro lado, pues está un poco complicado cuando cada semana en las conferencias mañaneras nos atacan las organizaciones diciendo que somos parte de la oposición o del conservadurismo o que somos pseudo-defensoras y por otro lado cuando se presentan además iniciativas incluso de carácter económico para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, sí debo decirte que vemos con preocupación desde Amistia Internacional cómo hay iniciativas que tienden a cerrar el espacio cívico en México a desautorizar y desacreditar a las organizaciones de la sociedad civil y esa digamos todo ese movimiento de desacreditación no contribuye al proceso democrático del país ni contribuye tampoco a generar un clima de confianza entre las organizaciones y el gobierno porque no sabes en qué momento se van a atacar. Y lo otro que creo que es también importante es que a veces vemos como contradicciones entre diferentes dependencias. Entonces, nosotras por supuesto desde Amistia Internacional siempre hemos estado en total disposición de trabajar con el Estado mexicano en los 50 años que tenemos de vivir de tener vida en México y en todos los espacios en que el Estado nos abra las puertas nosotras estaremos ahí para que se trabaje con las víctimas de violaciones a derechos humanos que acompañamos siempre y cuando el Estado nos abra ese espacio. Te voy a dar un ejemplo el gobierno el presidente de la República en México ha sido uno de los pocos presidentes de la región que no ha recibido amnistía internacional hacía tres años de su gestión a pesar de que todos los años le hemos pedido y a pesar de que él mismo dijo en campaña nos pidió oficialmente una visita del secretario general. Entonces, es como un mensaje que le puedo decir que no es muy claro en algunas áreas y ocasiones y en algunos gobiernos y en otros más. Ok. Y por último me gustaría preguntarle también ¿ha habido avances en algunas áreas de derechos humanos? ¿Cómo ven ustedes también esto? Sí, esto me parece importante también señalar que si registramos avances yo diría que en dos aspectos principalmente. Por un lado en el tema de personas desaparecidas aunque el número de personas desaparecidas se continúa incrementando durante 2021 si vemos de manera muy positiva por ejemplo la instalación de la Comisión de la Verdad en Ayotzinapa y lo que en esa materia se ha avanzado y creemos que es un caso emblemático que puede abrir paso al acceso a la justicia y a la verdad para las familias de Ayotzinapa por supuesto de los estudiantes de Ayotzinapa y después para otras familias y en esa materia creemos que hay un buen trabajo que por supuesto requiere de continuidad pero creemos que lo reconocemos como positivo y el otro tema me parece importante es en el tema de algunos el reconocimiento del derecho de las mujeres y personas que están antes de interrumpir el embarazo que durante el año 2021 avanzamos en bastantes entidades federativas que reconocieron ese derecho y además las declaraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de señalar como inconstitucional la ilegalidad del aborto y también en temas de matrimonio igualitario este es un este es un derecho que viene reconociendo de manera paulatina diferentes entidades federativas en el país que por supuesto nos alegra y reconocemos como algo muy positivo que cada vez más entidades federativas reconocen el derecho de las personas del mismo afecto a casarse y en algunos casos también a adoptar perfecto muchísimas gracias por la entrevista maestra no con muchísimo gusto marido mil gracias hasta luego hasta luego que tenga excelente tarde igualmente